Hay dos creencias acerca de cómo funciona la vida, dos creencias opuestas que vienen de la antigua Grecia, antes de Cristo. La primera creencia se debe a un hombre llamado Demócrito, el hombre que nos dio la palabra Adán, y esto es lo que nos dijo acerca de cómo funciona la vida. Todo lo que eres físicamente es lo que hay, no hay nada en el espacio vacío. De modo que si quieres entender la vida, tienes que comprender el átomo, y ello significa que la parte más indivisible es un átomo, y los átomos están en el espacio vacío y el movimiento se produce cuando los átomos chocan unos contra otros como una bola de billar. De modo que la vida son átomos chocando entre sí. Un punto de vista completamente diferente es el aportado por Sócrates, que tenía una visión dualística. Una de ellas es que hay una energía que él llamó una forma o un alma que informa a la materia. Esta energía ya estaba aquí antes que la vida, y va a estar aquí para siempre. La energía está separada de la materia, de manera que es perfecta, ideal e inmodificable. Así que hay dos creencias acerca de cómo las células son controlables. Una es que el control viene del exterior, y la otra es que el control viene del interior y emerge, obteniéndose así ese control que, desde Sócrates, es una forma o alma que toma posesión de la vida. Dr. Bruce Lipton nos reveló este secreto. Cuando te miras en un espejo y te ves a ti mismo, parece que si otra persona te estuviese viendo a su vez, pero no es verdad. Estás constituido de 50 billones de células, y estas células son una entidad viviente, de modo que eres una comunidad, no una sola persona. Pero tu mente es el gobierno de esos 50 billones de células, y si tienes un buen gobierno, tienes salud. Cada célula tiene un sistema digestivo, uno respiratorio y un sistema nervioso. De manera que es más fácil entender cómo cada célula trabaja, en vez de tratar de comprender cómo lo hacen 50 billones de células. De modo que cuando un doctor ve a un paciente en su consultorio, observa su cuerpo físico y trata de entender qué está pasando. Pero lo que sabemos acerca de la totalidad es que lo que afecta a los pacientes es su trabajo, su familia, su comunidad. De manera que estudiar la enfermedad no puede ser visto solo en el cuerpo físico. Las ondas de energía interactúan. Si dejan caer dos rocas del mismo tamaño y del mismo peso, y ellas golpean el agua, y las ondas se aproximan una a la otra, la cuestión está en cuando las ondas se encuentran de manera que las dos señales interfieren entre sí. Y el resultado es que cuando están juntas, la onda resultante es más poderosa. Eso es lo que se llama interferencia constructiva. Ahora, hay un efecto contrario. Cuando dejo esta vez puedes caer las dos rocas desde la misma altura, pero permito que una caiga antes que la otra. Ambas ondas se aproximan entre sí, pero están desfasadas. De modo que las dos ondas pueden interferir y cancelarse una a la otra. Eso es lo que se llama interferencia destructiva. En las dos, y tienes toda la experiencia constructiva, en tu vida se llama buena vibra, en tanto que la interferencia destructiva es denominada mala vibra. Digamos que es sábado por la noche y vas a una fiesta, y estás cansado, pero igual vas, y te encuentras con alguna gente que está en armonía contigo y con tu energía, coincidiendo con la tuya y dándote así más poder. Y tú te mueves de una manera altamente constructiva. Pero hay también malas vibraciones. Tú estás en un lugar desagradable y sientes que la energía se desplaza. Lo que ocurre es que hay energía en el campo que entra en conflicto contigo y cancela tu cuota energética. Todos los animales y las plantas se comunican a través de vibraciones. La gacela no tiene que ir donde el león y preguntarle si es su amigo, porque la energía puede sentirse a la distancia, y la gacela evitará ir allí a causa de las malas vibraciones. Por eso, si a nosotros se nos enseña cuando jóvenes a ser sensitivos a las vibraciones, no nos hallaríamos en malas situaciones y malos lugares. Pero usualmente no se nos enseña en relación a lo que la gente tiene que decir, porque en general el lenguaje ha sido diseñado para ocultar nuestros sentimientos. De modo que el punto aquí es que todos los organismos se comunican mediante vibraciones y saben si se hallan en un buen lugar o en un mal lugar a través de la lectura de las vibraciones. Los humanos tenemos esa habilidad, pero no se nos entrena para usarla. Cuando veo gente, cuando observo la audiencia, las personas como partículas físicas y máquinas, esa es una ilusión, porque lo que somos es ondas interactuando. Por eso es que una persona puede afectar a otra solo por hallarse en el campo. Ahora, ¿qué puede causar una enfermedad? Solo hay dos cosas. O bien la proteína es mala, o la señal es mala. Pero las malas proteínas no provienen de defectos congénitos, porque si nacieras con genes defectuosos y ellos elaboraran las proteínas, entonces las proteínas sí serían defectuosas. Pero resulta que menos del 5% de la población tiene defectos congénitos, lo cual significa que el 95% de la gente debía tener una experiencia feliz y saludable. Entonces, si eras una de esas personas felices y ahora estás enfermo, ¿qué causa el problema? Hay solo tres maneras de dañar las señales. Una es el trauma. De modo que si me caigo, por ejemplo, de un escenario, esto interferiría con la señal. La segunda manera son las toxinas. Si la química interna no es buena, la señal no puede pasar a través de los malos químicos, los cuales interfieren con la propagación de la señal. El tercer factor es el pensamiento. La mente. Si no hay nada erróneo en el cuerpo, estás mandando la señal errónea en el momento erróneo. De modo que si cambias tus pensamientos y tu mente, puedes cambiar la biología. ¿Por qué? Porque la mente es la primera causa de enfermedad hoy en nuestro planeta. ¿Cuál es el nombre del interruptor que controla la percepción de tu biología y por qué es ello importante? Porque es el modo como ves el mundo como se controla la biología. La conclusión número uno es que la percepción controla la conducta. Sin embargo, cada día los medios te dicen que son los genes los que controlan esto y aquello, y entonces la gente se pone nerviosa acerca de sus genes familiares. Si te preocupas por la enfermedad, puedes crearla a través de la epigenética. Y si modificas tu percepción, modificas la lectura de tus genes. De modo que si alguien te dijera que vas a tener una enfermedad y te crees eso, entonces puedes crear la enfermedad. Los seguidores de Sócrates son espiritualistas, en contraste con los seguidores de Demócrito, que hablan acerca de átomos y mecanismo. En el mundo de hoy, la religión sigue el planteamiento de Sócrates, en tanto que la ciencia sigue a Demócrito. De modo que la ciencia convencional es reduccionista. Toma las cosas aparte y estudia las piezas. Pero la nueva física dice no. Tienes que estudiar la totalidad porque no puedes separar la energía. El secreto cuántico que puedes usar para atraer lo que deseas. Joy Dispensa. Es cierto que la mente y la materia están tan íntimamente conectadas que es imposible separarlas. Si eso es cierto, ¿cómo puedes usar esta información no solo para cambiar tu cuerpo, sino también para cambiar tu vida? Lo que estás a punto de aprender puede abrirte la puerta para mostrarte cómo tus pensamientos literalmente afectan la materia. Comencemos. A principios del siglo XIX, Albert Einstein y Max Planck comenzaron a estudiar el mundo subatómico. Tal y como una manzana que cae del árbol, Einstein y Planck querían comenzar a perturbar los electrones que existían alrededor del núcleo del átomo. Cuando Einstein y Planck comenzaron a perturbar ese electrón y agregarle energía, esperaban que el electrón se moviera hacia el centro de gravedad, hacia el núcleo del átomo. Al igual que una manzana cayendo de un árbol, ellos creían que ese electrón caería de una forma muy suave y continua, de una manera muy predecible. Pero lo que descubrieron es que el mundo subatómico de esos electrones se comportaba de manera muy diferente al mundo grande con manzanas cayendo de los árboles. El electrón ganaba y perdía energía repetidas veces. En lugar de caer del árbol de una manera suave y continua, como si estuviera rodando por una colina, era más como una bola cayendo escaleras abajo, ganando energía y perdiéndola una y otra vez. Se dieron cuenta de que el mundo subatómico no se comportaba como el mundo grande. Entonces empezaron a intentar medir el electrón y lo que descubrieron fue que en realidad hay un núcleo y luego hay una nube de energía llamada onda y en esa nube de energía el electrón podría existir en cualquier lugar. Pero aquí viene la parte interesante. En el momento en que quitaron su atención del electrón y ya no tenían su conciencia puesta en él, ese electrón, esa partícula, se convirtió en energía y se convirtió en posibilidad. Pero antes de continuar, hablemos de la definición del campo cuántico. Piensa en el campo cuántico como un campo invisible de energía que existe más allá de este espacio y tiempo. No hay gente, no hay cosas, no hay lugar a dónde ir, ni siquiera hay tiempo. Es un campo infinito de energía e información que no tiene nada físico o material y no puedes experimentar el campo cuántico con tus sentidos. Le han dado el nombre al campo cuántico de campo unificado. Por consiguiente, piensa en el campo unificado como un campo invisible de energía que conecta y organiza todo lo físico. Ya hemos hablado en videos anteriores sobre vivir bajo las hormonas del estrés. Cuando estamos bajo el control del sistema nervioso y la reacción de lucha o huida, el cerebro y el cuerpo se excitan. Las mismas sustancias químicas del estrés intensifican nuestros sentidos y nos convertimos en materialistas percibiendo nuestro mundo en una realidad tridimensional. Cuando sentimos las sustancias químicas del estrés y vivimos como materia local en el espacio y el tiempo, entonces nos sentimos separados de todo lo material o físico. Piénsalo de esta manera. Es como si la realidad tridimensional nos estuviera dando la ilusión de que todo está separado. En el campo unificado, el campo cuántico, el campo de punto cero, esa energía universal que gobierna y crea orden en toda la realidad tridimensional, esa energía no tiene nada que ver con la separación. Diríamos que esta energía trata sobre la conexión y todo en el mundo material interactúa entre sí en términos de energía, por lo que la realidad física la experimentamos con nuestros sentidos. Si no podemos ver, oler, oír, sentir ni saborear nuestros sueños, entonces no existen para nosotros. Pero la realidad del modelo cuántico es una realidad que existe más allá de nuestros sentidos. Solo puedes experimentarla con tu conciencia. Entonces, la realidad tridimensional tiene todo lo que es material. Tiene altura, profundidad y ancho. El campo cuántico está hecho de energía, frecuencia, vibración, información, conciencia. Es el reino del pensamiento. Por esta razón, si somos materia, tratando de cambiar la materia, siempre nos tomará tiempo manifestar la realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino donde hay una cantidad infinita de espacio y experimentamos el tiempo moviéndonos a través del espacio. Así que aquí estoy yo, Joey Dispensa, en un punto de conciencia. Pero además, tengo mi atención en otro punto de conciencia, digamos mi carro. De modo que, si quiero ir de un punto de conciencia a otro punto de conciencia, tendría que mover mi cuerpo a través del espacio. Mover mi cuerpo a través del espacio toma tiempo. Así que, basándome en mi experiencia del pasado y qué tan rápido camino, yo puedo determinar cuánto tiempo me tomaría llegar de un punto a otro. Entonces, yo, Joey Dispensa, estoy aquí en un punto A y allá están mis sueños en el punto B. La mayoría de las personas comienzan a tratar de predecir cuándo sus sueños serán realidad. Lo hacen basados en su experiencia pasada del tiempo lineal. De manera que, si sus sueños están muy lejos, tendrán que mover su cuerpo a través del espacio. De materia a materia. Todos los días para llegar a sus sueños. Y, por supuesto, lleva tiempo hacerlo. Si la realidad es tanto una partícula como una onda. Si es tanto materia como energía. Y nosotros funcionamos en este mundo tridimensional, poniendo toda nuestra atención en todo lo material. Y además, sabemos de videos anteriores que, si vives en el pasado familiar o en el futuro predecible, entonces, en su mayor parte estarás viviendo en lo conocido. El punto ideal del generoso momento presente se llama lo desconocido. Si quitaras todo lo material, ¿qué te quedaría? ¿Te quedaría un vacío infinito, libre de cualquier cosa física o material? Solo porque no puedes ver algo, no significa que no existe. Y ese vacío fértil está lleno de posibilidades, de experiencias desconocidas. Entonces, ¿cómo pasamos de lo conocido a lo desconocido? ¿Cómo pasamos del mundo material al mundo inmaterial? ¿Cómo pasamos del mundo de los sentidos al mundo más allá de los sentidos? ¿Cómo nos movemos del mundo de lo predecible al mundo de lo impredecible? ¿Cómo nos movemos de la realidad tridimensional a otras dimensiones u otras realidades? Quiero hablarte sobre la fórmula que te permite llegar allí. La mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida viviendo separadas en lugar de vivir en conexión. Debido a que se sienten locales en el espacio y en el tiempo como un cuerpo y usan su cuerpo para comenzar a crear resultados en su vida. Pasarán la mayor parte de su vida desarrollando una identidad conectada con conocer a alguien, vivir en un lugar, ser dueño de ciertas cosas y vivir en ciertos lugares en ciertos momentos. Y esto se convierte en el yo autobiográfico. Entonces cuando una persona pasa de un enfoque estrecho a un enfoque amplio y quita su atención de todo lo material y comienza a abrir su conciencia, no a la materia, sino que amplía su enfoque y se sintoniza con la energía o la información o nada material, el acto de abrir su conciencia le permitirá comenzar a cambiar sus ondas cerebrales. Luego aprendes que si haces esto correctamente, disminuyes la velocidad de las ondas cerebrales, comenzarás a ir más allá de la mente analítica. Y si no estás pensando en nadie, si no sientes dolor en tu cuerpo, si no estás pensando en revisar tus mensajes de texto, si no estás pensando a dónde debes ir o dónde estás sentado o cuánto tiempo tienes, comenzarás a dejar de activar los circuitos en tu cerebro pensante autobiográfico que tiene todo que ver con todo lo conocido en tu vida. Además, a medida que comienzas a suprimir esta parte de tu cerebro, el asiento de tu identidad, tu personalidad y empieces a desacelerar las ondas cerebrales y a sintonizarte con la energía, ese campo unificador cuya firma es la unidad o la plenitud o niveles mayores de orden o conexión. Y cuando comienzas a darte cuenta de ello y a poner tu atención en él, y a medida que comienzas a sentir la inmensidad de ese vacío, a medida que comienzas a enfocarte en nada más que energía, si puedes empezar a mantener tu atención en él, comenzarás a crear más orden o más coherencia en tu cerebro. Así que no sólo cambias tus ondas cerebrales, sino que a medida que aprendes, creas más orden y más coherencia porque la atención del cerebro está puesta en algo sumamente ordenado. Podríamos decir que en el momento en que quitas la atención de tu cuerpo, pasas de ser alguien a ser nadie. Ahora que te he mostrado cómo tu mente puede influir en tu entorno exterior, espero que uses algo de esto para comenzar a colapsar el espacio y el tiempo en una nueva realidad.